Para que lo gocen y lo bailen, con mis nuevos éxitos, les canta a Lexis Chamba, un sentimiento más, hecho de canción. Para mí, profesor de los estudios, ya estamos avanzando. Sufiendo estoy, desde el día que tú te fuiste, mis ojos lloran, al no verte a mi lado. Sin pensar, yo te entregué mi cariño, y mi amor, si solamente fue para ti. Sin pensar, yo te entregué mi cariño, y mi amor, si solamente fue para ti. Pero me juraste, me juraste amarme, amarme, pero toda la vida. Pero ahora me he dado cuenta, que todo ya fue mentira, pero ya lo destrozó, a mi pobre corazón. Ay mujer, nunca pensé de todo lo que me ibas a decirme, que me ibas a causarme. Con dolor, y con una tristeza, a mi pobre corazón. Así, así, con sentimiento y amor, a Lexis Chamba. Sufiendo estoy, desde el día que tú te fuiste, mis ojos lloran. Al no verte a mi lado, sin pensar, yo te entregué mi cariño, y mi amor, si solamente fue para ti. Sin pensar, yo te entregué mi cariño, y mi amor, si solamente fue para ti. Pero me juraste, me juraste amarme, amarme, para toda la vida. Pero ahora me he dado cuenta, que todo ya fue mentira, pero ya lo destrozó, a mi pobre corazón. ¡Ay, nomad! ¡Ay, nomad! ¡Ay, nomad! ¡Ay, nomad!